¡Suscríbete al canal! Para usarla solo tienes que atornillar la cocinilla al balón de gas. El mismo balón de gas actúa como la base. La cocinilla sirve para ollas medianas a pequeñas. La llama tiene un gran espectro de regulación. Resiste ráfagas de viento de mediana intensidad gracias a los deflectores incorporados en el quemador. El otro modelo de cocinillas, la Tor de Exped, está pensada para expediciones de media o alta montaña o para salidas con grupos más grandes. Con un peso de tan solo 246 gramos es una cocinilla robusta que acepta ollas más grandes debido a su estructura. Es más baja y esto la hace estable en otro tipo de terrenos, más irregulares. Además, su sistema remoto permite que el balón esté alejado de la cocinilla. Su uso es más simple que la Torchlight. Hay que atornillar el cartucho de gas a la válvula, plegar las patas y para prenderla es incluso más sencillo porque tiene un sistema de encendido automático. Aumenta la eficiencia de cualquiera de las dos cocinillas utilizando el deflector de viento de aluminio que se vende por separado. Ambos modelos son compatibles con la mayoría de cartuchos de gas isopropano de rosca y se guardan plegadas en una pequeña caja plástica para protegerla mientras se transportan en la mochila. No se pierdan los demás videos Tattoo. Disfruten sus salidas y nos vemos en la montaña.